Y en el departamento de Arauca han asesinado nueve mujeres en lo que va corrido del año. La Oficina de Equidad de Género de la Gobernación invitó a las mujeres a denunciar ante la línea gratuita del Gobierno Nacional. Por los varios homicidios de mujeres que se han presentado en el departamento de Arauca, la Oficina de Equidad de Género de la Gobernación de Arauca también se vincula a la protesta simbólica que se hará este 10 de julio. Como directora de Mujer y Equidad de Género, oficina la mujer de la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación del departamento de Arauca y la administración departamental, es muy preocupante los hechos lamentables que de las mujeres. Hay feminicidios, son nueve casos que se han presentado entre el menos de un mes, es muy lamentable. Lo que hemos venido haciendo es que ya el gobernador la semana pasada hizo un consejo de seguridad para analizar la situación que se viene presentando con las mujeres. Según la funcionaria del Gobierno departamental, esta campaña la está liderando la red de mujeres tanto municipales como departamental. Se tiene previsto, es con la red de mujeres, ellas por iniciativa de ellas, porque usted sabe que eso deben hacer, es la solidaridad de las mujeres, se tiene previsto es organizar un acto simbólico en todos los municipios del departamento de Arauca el miércoles a las 6 y 30, por eso invitamos a todas las personas, si bien es cierto lo están liderando las redes de mujeres del departamento de Arauca, todas las personas nos acompañan y se solidaricen ese día con una camiseta blanca, una flor blanca y una luz, una vela blanca para encender esa vela por las mujeres que han sido vilmente asesinadas en el departamento de Arauca. Nosotros lo que hemos venido trabajando es como secretaría, como competencia, es el tema de prevención y ya el gobernador dio la orden para trabajar un plan de, un plan elaborar por parte de la Secretaría de Gobierno con el apoyo del Ministerio del Interior, un plan de prevención y protección. Para Beatriz Palacio, funcionaria de la Oficina de Equidad de Género, las mujeres en el departamento de Arauca sí están denunciando. Nosotros a veces nos decimos por qué han incrementado la violencia, no es que han incrementado, lo que pasa es que antes las mujeres no denunciaban y con todo el proceso que estamos haciendo de sensibilización, de prevención, las mujeres sí están acudiendo a denunciar y por eso hay una línea, nosotros también estamos invitando a las mujeres que existe una línea, la línea 155, que es la línea de orientación a mujeres víctimas de violencia y pueden comunicarse ahí durante las 24 horas del día. Es una línea a nivel nacional. La línea de emergencia es a nivel nacional y está dotada con un equipo de profesionales para atender cualquier caso de violencia contra la mujer. Tiene un equipo de profesionales, esa es la lidera, la consejería presidencial de la que da la mujer, desde cualquier parte de Colombia, de zona rural o urbana, pueden las mujeres llamar y evitar un feminicidio, o sea, ellos ahí les dan una orientación y activan la ruta para atender a las mujeres que vienen siendo víctimas de violencias. La Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca invitaron a todas las mujeres para que se vinculen a esta protesta simbólica. La idea es que todas las mujeres, y me uno a la red de mujeres, eso fue una iniciativa de la red de mujeres, me uno a ellas, invitar a toda la comunidad araucana para todo el departamento para que este miércoles a las 6 y 30 pm vayamos a las plazas de todos los municipios, a los parques principales de todos los municipios con una flor blanca, con una vela blanca, con camiseta blanca y decir basta ya de feminicidios, basta ya de violencia contra las mujeres, nada justifica la violencia contra las mujeres, ni una más. La protesta simbólica se realizará en el Parque Principal de la Capital Araucana el miércoles 10 de julio del presente año.